¡Déjame un aplauso! Seguimos a dar la gloria, Señor. Queremos declarar que tú eres nuestro respirar. Que sin ti estamos perdidos. ¿Cuánto estás perdido sin Jesús? ¿Soy yo sola? ¿Cuál grita, sal, te brinca y diga, si yo, Señor, sin ti estoy perdido? Sin ti estoy perdido. A ti será gloria, Señor Jesús. A ti será gloria, Señor, sin ti estoy perdido. Ven, respire, espirá. Dios, tu presencia vive en ti. En ti, 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 en ti. Jesús, tu presencia vive en ti. Sí, Señor, eres nuestra casa. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Jesús, tu presencia vive en ti. Jesús, tu presencia vive en ti. Hoy, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Dios, tu presencia vive en ti. Dios, tu presencia vive en ti. Dios, tu presencia vive en ti. Él es mi paz, Señor Dios, tus palabras fluyen en mi alma Y yo, que ayer los tengo Yo soy tu verdad, Señor Que estoy perdido sin ti Y yo, que ayer los tengo Yo estoy perdido sin ti Y yo, que ayer los tengo Yo, que ayer los tengo Yo estoy perdido sin ti Y yo, que ayer los tengo Yo estoy perdido sin ti Y yo, que ayer los tengo